Este fin de semana se disputó la segunda edición del Atinajo U-Trail que recoge la esencia de la extinta Atinajo X-Race. Un evento deportivo que continúa creciendo, sobre todo en el archipiélago, y que este año contó con 350 participantes repartidos en las diferentes categorías. En la prueba reina de 31 kilómetros, Belinda Guillén se impuso con un crono de 3 horas, 27 minutos y 25 segundos. La corredora atinajera en ningún momento vio peligrar la primera posición. En esta misma distancia, Alejandro Mayor fue el más rápido, cerrando la prueba con un tiempo de 2.23.30 seguido a 3 minutos del segundo en la general. Óscar Padrón, al bicedrés, se adjudicó la medalla de bronce. Con ello se cerró la U-Trail de esta temporada y que continúa trabajando para hacerse un hueco entre los grandes eventos deportivos de la isla.